Hola, este que les habla es Chivien, Alexi Hernández, y bienvenido a mi podcast La Vieja Confiable. Saludos gente, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio de La Vieja Confiable. Hoy, como saben, vamos a estar hablando con el representante y candidato a la alcaldía de la capital de Puerto Rico, San Juan, el representante Manuel Natal. Este episodio, a diferencia del anterior que fue con Juan Dalmao, este episodio sí fue grabado en medio del desbarajuste que surgió hace unas semanas atrás entre las primarias, entre los dos partidos principales del país de Puerto Rico, de la isla. Así que, aquí sí van a escuchar, al menos una apreciación de que era ese desastre que estaba ocurriendo en ese momento. Entiendo yo que yo lo grabé martes luego de la primera vuelta de las primarias, que fue el día que esencialmente se cayó por completo el comité eleccionario en Puerto Rico, donde eso fue un desastre total. Así que, nada, espero que aquí sí van a tener un poco de apreciación de su verdad, de su entendimiento y su respuesta a este desastre. Es particularmente porque él fue parte del Partido Popular Democrático hasta hace unos años atrás, cuando decidió salir de él y luego unirse con la licenciada Alexandra Lugaro en esta gesta de crear un nuevo partido, que es el Movimiento Victoria Ciudadana. Ellos no lo llaman partido, pero esencialmente es un partido político, es lo que se llama Movimiento. Así que nada, espero que aprecien este episodio, que lo disfruten y les recuerdo, como siempre, déjenos un review, un rating, enlace a la plataforma que usted utilice. Que comparta este episodio con sus seres queridos, con sus amistades, con su familia, con sus allegados, con sus compañeros y compañeras de trabajo, con quien sea, para que tengamos una apreciación nueva de estas conversaciones, ¿no? Con estos políticos y políticas y candidatos y candidatas a los puestos electos en Puerto Rico, que esencialmente el plan de gobernar nuestra vida de una forma u otra. Así que, nada, espero que lo puedan compartir, que lo disfruten y lo dejo con el episodio con Manuel Natal. Manuel, muchísimas gracias, ¿no? Por haber aceptado la invitación de estar aquí con nosotros en el podcast. Gracias, gracias a ti por la oportunidad y un placer tener esta conversación contigo. No, igual, igual. Obviamente cuando hice el acercamiento, la interés que he hecho, ¿no? Tanto lo he hecho con otros candidatos de Victoria Ciudadana, como lo he hecho con otros candidatos de otros partidos. Es en este proceso, ¿no? De que estamos entrando, estamos en un proceso electoral y, pues nada, todos ustedes están, de una forma u otra, ¿no? Están pidiendo que el país los conozca, que les otorgue su voto, ¿no? Y su apoyo en estos próximos comicios. Y entonces, pues nada, yo me he dado a la tarea de tratar de hacer estos contactos con las personas para poder, pues nada, tener un diálogo, que la audiencia, cual sea que me escucha, ¿no? Este, que pueda tener una oportunidad de conocerlos a ustedes, ¿no? Y, pues, saber un poquito más, que a veces, pues la información a veces se puede perder dentro del día a día de las cosas que pasan en el país, ¿no? Y, pues, claramente en estas últimas semanas es donde ha sido una total locura. Entonces, no, quiero, verdad, quiero, yo creo que la pregunta natural, que yo creo que una persona como a ti lanzándose, ¿no? Porque te está lanzando para la alcaldía de San Juan, de la capital de Puerto Rico, pero lo interesante del caso suyo es que está lanzándose por un partido distinto al cual usted comenzó su gesta política. Y entonces, mi interés inicial, ¿no? Es poder, porque dialogáramos un poco sobre eso, ¿no? ¿Cuál fue el proceso de esa racionalidad, no? De decir, pues mira, yo creo que ya el partido con el cual yo me lancé inicialmente no es el partido que, ¿no? Que usted entiende que está su futuro político y el futuro del país en manos y opta, ¿no? Entonces, por rescindir esencialmente de esa institución y, pues, unirse a este nuevo proyecto que es el Movimiento de Historia Ciudadana y, pues, de ahí lanzar su candidatura. O sea, ¿cuál fue el proceso de llegar a esa posición que para muchos, pues, pueden verla como un poco arriesgada, ¿no? Porque sales de una institución ya, pues, dominante en la esfera política de Puerto Rico desde que, verga, desde que tenemos un proceso electoral, más bien, este, ¿no? Que tiene ya un, está como que institucionalizada en todos lados y puede empezar un proyecto desde cero. Pues, sé que hay muchos que pueden decir, no, esto es un riesgo, esto puede ser hasta incluso una locura. ¿Cuál fue ese proceso de decir, mira, voy a salirme de ahí porque entiendo que un nuevo partido es la vía apropiada? Bueno, el mismo que me llevó a, en un momento, aspirar a un puesto como representante por acumulación en una elección especial dentro del Partido Popular Democrático, cuando ya estaba casi predeterminada quién iba a ser la persona que resultaría electa en ese proceso debido a, ¿verdad?, al hecho de que toda la maquinaria del Partido Popular Democrático, el gobernador de entonces, el presidente de la Cámara, el presidente del Senado, la alcaldesa de San Juan, en fin, todo el mundo excepto Luis Muñoz Marín, ya básicamente había endosado a una candidatura en particular. Y en ese momento, para mí, la decisión de aspirar fue una de principios, porque entendía que era importante que existiera en la legislatura de Puerto Rico personas que representaran a nuestra generación en momentos en los que se estaban tomando decisiones, en las cuales nuestra generación era una, si no vamos a decirla, la que principalmente estaba siendo afectada por esas decisiones. Y fue una cuestión de principio, fue una cuestión de entender que, independientemente de cuál fuese el resultado, hacer lo correcto, hacer lo que uno entiende, que es lo que mejor le sirve al país, esa es la ruta que se debe tomar. Y en el caso puntual de mi desafiliación del Partido Popular Democrático en el año 2018, pues tiene un trasfondo, pero hubo un evento muy particular que para mí fue lo que hizo muy clara la decisión. El trasfondo es que desde que yo llegué a la legislatura en el 2013, un 19 de agosto del 2013, convirtiéndome en el representante, en el funcionario electo en ese momento más joven de todo Puerto Rico y en uno de los más jóvenes en la historia del país, yo entendía que había una ruta distinta para enfrentar la crisis económica, política, social y fiscal que atravesaba el país. Una ruta que anteponía los intereses de la mayoría del pueblo por encima de unos intereses económicos y financieros que siempre se les estaba privilegiando. Y yo entendía que esa ruta era la ruta que era más cónsona con precisamente los principios del Partido Popular, partido en el cual milité toda mi vida y militaba hasta el 2018. Y esa ruta que yo entendía que era la correcta, que era una ruta de enfrentar las políticas de austeridad, que era una ruta de enfrentar las políticas neoliberales que se venían implementando por tanto tiempo, como conoces, tuvo mucha resistencia dentro del liderato del Partido Popular y bueno, eso me creó unos problemas internos. En el 2018 ocurrió un evento que bueno, que para mí era tan obvio la resolución del mismo y no fue así y eso fue lo que provocó mi salida del Partido Popular, que fue los vínculos de parte del liderato del Partido Popular con una firma de cabilderos republicanos que tuvieron mucho que ver en la legislación que desembocó en promesa, que tuvieron mucho que ver en gestiones que se hicieron a nivel de los Estados Unidos para hacerle mucho daño a Puerto Rico y el hecho de que dos líderes del Partido Popular, en ese momento dos precandidatos a la gobernación del Partido Popular, estuvieran colaborando con una firma que le había hecho tanto daño a Puerto Rico, para mí era bastante obvia la resolución del Partido Popular, tenía que decir que eso no era cónsono con los postulados y los principios del partido y lamentablemente eso no fue lo que hizo. Y la Junta de Gobierno del Partido Popular, el máximo organismo, determinó que no había problemas con ese tipo de conflicto y ese día para mí fue muy clara la decisión que yo tenía que tomar y era una de si yo iba a mantenerme fiel a las cosas que entendía correctas o iba a hacerme de la vista larga con tal de mantenerme en uno de los partidos principales del país y la decisión, tú la conoces, es que yo iba a ser fiel a mis principios y esa fue la razón de mi salida y esa también es la razón por la cual decidí aspirar a la alcaldía de San Juan porque entendía que era el espacio político desde donde podía ayudar con la urgencia que los tiempos ameritan a mover la aguja en cuanto a los temas fundamentales y particularmente en convertir a San Juan en un ejemplo de una forma distinta de hacer política y hacer gobierno para el resto del país. Claro. Te pregunto, obviamente usted toma esa decisión de salirse del Partido Popular y pues se adentra con este grupo que comienza en lo que es el Movimiento de Victoria Ciudadana. Obviamente yo he tenido la oportunidad de hablar con varias otras candidatas de su partido como con Lugaro, Ana Irma, Mariana Rogales que he tenido la oportunidad de hablar de otras he tenido la oportunidad de hablar con ellas desde unos elementos estructurales no del partido pero creo que una de las preguntas que, y es falta mía creo que aunque esté implícita en sus respuestas, las de ellas yo nunca seré hecho directa y me gustaría hacérsela a usted el factor de salir del Partido Popular y comenzar un partido nuevo yo sé que la gran parte del proceso en los últimos cuatro años ha sido el de entender que de una forma u otra el sistema político en Puerto Rico se está fraccionalizando que hay un elemento donde las lealtades que mucha gente pudiese haber tenido con los partidos tradicionales de una forma u otra se está desmoronando y ese espacio, otros partidos fuera de lo que es este partido nuevo de ustedes han tratado de capitalizar en él como el PPT, el MUSE, el PPR las candidaturas independientes que pasaron en el 2016 etcétera y sé que parte del discurso que ha predominado dentro de estos partidos es que ya la política vieja pues estamos cansados de ella ya los partidos no funcionan los tradicionales tenemos que cambiar pero, y es entendible dentro de ese marco ideológico y de percepción de aspirar al sistema político y participar desde otra fuente pero, mi interés es saber qué más allá de eso ¿verdad? fue la lectura que ustedes hicieron de lo que estaba ocurriendo en el país para entender que otra vía política otra institución política en este caso la de ustedes que es el Movimiento Víctora Ciudadano era la vía correcta o sea, que era el momento preciso que podían lanzar un partido nuevo y que este partido a su vez porque el tiempo en el que lo están lanzando iba a tener algún tipo de efecto distinto a lo que ha pasado en los cuatro años pasados con el PPT con el MUSE inclusive con el mismo partido independentista que lleva décadas en el país y no ha logrado llegar al poder más allá de tener puestos minoritarios ¿cuál fue la lectura que ustedes hicieron? porque no debe ser un proceso fácil de tomar la decisión vamos a lanzar un partido o sea, ustedes tienen que haber dicho haber visto algo que determinaba que había una ruta viable para que este partido iniciara y que se consolidase ¿no? que tuviese una vía real para gobernar en algún punto dado sí, sí bueno la historia es un poco larga pero la versión de podcast básicamente es la siguiente había unas conversaciones que se estaban dando desde las elecciones desde luego de las elecciones del 2016 obviamente el resultado de las candidaturas independientes tanto de la licenciada Alexandra Lugaro como del señor Manuel Cidre representó un antes y un después ¿verdad? en la política puertorriqueña el que dos candidatos independientes los primeros en la historia del país hayan obtenido en conjunto cerca de 250.000 votos es significativo y el que cerca del 20% de las personas que fueron a votar en la pasada elección en la candidatura a la gobernación votaron por alternativas distintas al Partido Popular y al Partido No Presista pues obviamente hay algo sobre lo cual construir en otras instancias como es mi caso una persona que no tenía el apoyo institucional una persona que a duras penas en un proceso interno del partido logra entrar en la última posición de los que van a la elección y que cuando voy a la elección general termino con la mayor cantidad de votos de cualquier funcionario electo por el Partido Popular en la elección del 2016 pues hay unos mensajes que uno está leyendo pero y ante esa situación sabíamos que había un terreno fértil para lo que estábamos haciendo la pregunta era cuál era el vehículo y las primeras conversaciones que tuvimos fue bueno pues entonces debe ser a través de algunas candidaturas independientes debe ser a través de un nuevo movimiento cómo debería ¿verdad? llevarse esta idea de que hay hay una necesidad hay una oportunidad hay un terreno fértil cómo nos movemos y bueno y la conclusión fue que que el proyecto que queremos echar hacia adelante es uno basado en el colectivo es uno que parte del entendimiento que de la única forma que cambiamos el país es con un batallón de personas que puedan entrar a ocupar los espacios públicos desde los puestos electivos que puedan ayudar a hacer el trabajo organizativo a nivel de las bases porque es la única forma de enfrentar a este grupo de intocables que se han hecho con el país y que tienen ¿verdad? están bien representados tanto en el Partido Popular como en el Partido No Afresista como en los medios de comunicación como en las principales instituciones financieras y se requería de un colectivo para enfrentar eso así que esa fue la primera decisión que tomamos de decidir entonces no optar por candidaturas independientes sino apostar a un proyecto colectivo la ley electoral la ley electoral lamentablemente en este país si tú quieres hacer algo de forma colectiva en la medida en que están prohibidas las alianzas pues entonces el único mecanismo es el de crear lo que se conoce como un partido para obtener una franquicia electoral y eso fue producto de mucho debate de mucha discusión de discusiones que en momentos estaban separadas en momentos se juntaron en momentos se volvieron a separar pero pero literalmente tratamos de lograr lo que hoy el país está pidiendo porque lo vemos en las redes sociales lo vemos en las discusiones ¿por qué este no se une? ¿por qué el otro no se une? ¿por qué? pues caramba eso fue lo que hizo Victoria Ciudadana se convocó una mesa de trabajo se dio oportunidad a toda persona que estuviera interesada a llegar llegaron personas algunas llegaron más tarde otras llegaron y se fueron pero al final ese proceso desembocó en el movimiento Victoria Ciudadana en donde se encontraron procesos previos como el del partido del pueblo trabajador el del movimiento unión soberanista el de organizaciones comunitarias y de base el de candidaturas independientes como la de Alexandra Lugaro el de personas que veníamos con unas trayectorias dentro de los partidos tradicionales y bueno pues tenemos lo que hoy le presentamos al país con unos objetivos electorales claros en un primer intento pero sabiendo que nuestro proyecto es uno que va a corto mediano y largo plazo y estamos apostando naturalmente a bueno a lo que llevamos cosechando por mucho tiempo y sabemos que con el arraigo que tuvieron varias candidaturas dentro del movimiento más lo que se ha unido estamos apostando a convertirnos en una fuerza electoral en este país que decida las elecciones ok bien te pregunto obviamente tú correspondiste a esto hablaste de esto un poco en tu primera respuesta pero te quiero entrar un poco más en ella el factor de tu decisión de entonces aspirar a la alcaldía de San Juan porque obviamente pues según partido tú como figura individual atraes votos de alrededor del país como esa decisión de entonces decir mira voy a ir para la alcaldía uno y dos cuál es el proyecto más bien que tú tienes en visión de priorizar en el viejo San Juan porque obviamente tenemos a Carmen Yulín que está saliendo que está aspirando actualmente para ser la nominada del Partido Popular de ese escenario o no pero cualquiera sea la escenario ya no sería alcaldesa ella pues se está levantando está diciendo que su carta de presentación al país es el San Juan y cómo está lo cual para mucha gente es una situación bastante cuestionable por la situación en que la gente está viendo San Juan pero ella pues trata de ver que San Juan es más allá de lo que se ve físico sino pues sus reformas institucionales el sistema de salud etcétera más allá de esa idea de Carmen Yulín presentarse como una como sería la alcaldesa saliente como una que ha hecho transformaciones sea eso ser verdadero o no ¿verdad? ¿Cuál entonces es tu tu visión y tu lectura de lo que está ocurriendo en San Juan que tú entiendes que es el ¿verdad? el hincapié o que puede servir como claro ejemplo del estilo de gobernanza que traería un el partido el partido Victoria Ciudadana el movimiento Victoria Ciudadana perdón y usted ¿verdad? en el espacio ¿verdad? personal o sea ¿cuál es esa visión que tienes con el viejo San Juan que se diferencia de lo que ha presentado los otros proyectos que se han lanzado y que ha sufrido o vivido el viejo San Juan por las pasadas por las pasadas décadas y me está preguntando disculpa para aclarar no solamente sobre el viejo San Juan sino sobre el municipio de San Juan sí sí no no sí sí San Juan sí me equivoqué en San Juan en general perfecto mira sobre la primera parte de por qué la candidatura de San Juan en primera instancia yo creo en la limitación de términos yo creo que todas las personas incluyendo aquellas que lo hacen bien deben ser constantemente renovadas para que vengan otras personas con nuevas visiones con nueva fuerza a ocupar estos espacios y aunque yo apenas tengo 34 años la realidad del caso es que este es mi segundo término como representante por acumulación y para mí es importante que como mismo yo tuve la oportunidad de llegar a la cámara de representantes a mis 27 años a buscar lograr unos cambios de implementar una visión de gobierno en ese espacio también pudiéramos tener a otras personas y bueno pues ya yo tenía bastante claro en que yo iba a tomar la determinación de que si continuaba en el servicio público lo iba a hacer desde otro espacio así entonces siendo cónsono con lo que creo de la limitación de términos lo segundo y el tema de San Juan puntualmente si bien es cierto que mayormente a mí se me reconoce por las cosas que he defendido en la legislatura por la fiscalización que he hecho por los señalamientos que he llevado a cabo también es cierto que no ha sido solamente el decir esto está mal sino el proponer unas rutas alternas y cada vez que hablábamos de temas de cómo se estaba manejando el tema de la deuda de cómo se está manejando el tema de las contribuciones de cómo se está manejando el tema del desarrollo económico cuando uno decía esto no puede ser es porque también uno decía este debería ser el camino y yo creo que en San Juan y no creo estoy convencido que San Juan representa las posibilidades de demostrarle al país que otra forma de hacer gobierno es posible que desde la capital del país que en el municipio con la mayor población que en el municipio con el mayor presupuesto del país que en el municipio que tiene su propio sistema educativo que en el municipio tiene su propio sistema de salud que tiene su sistema de seguridad el municipio que tiene absolutamente todos los componentes de un pequeño país el poder demostrarle al pueblo de Puerto Rico que quienes por tanto tiempo hemos denunciado lo que ha representado de una forma u otra las políticas de austeridad que se han implementado para paliar la crisis también hemos presentado un curso de acción que representa progreso que representa futuro que representa equidad justicia para la gente en este caso de San Juan y esa era la candidatura que yo sentía en esa cosa que uno siente en el estómago como dice la tripa que te dice que mano por ahí es porque como mismo lo sentí en ese verano del 2013 cuando todo el mundo me dijo no lo hagas eso está planchado no corras para ese puesto te van a dar una pela y yo sentí algo en la tripa que me decía mano no hay que hacerlo por ahí es y es lo mismo que siento y es lo mismo que siento en la candidatura de San Juan el proyecto el proyecto es muy sencillo el proyecto es que nosotros entendemos que de la única forma que podemos gobernar bien de la única forma que podemos enfrentar al grupo de intocables que han gobernado directa e indirectamente por tantos años inclusive en el municipio de San Juan es entregando y devolviendo el poder a quien verdaderamente le pertenece que es a la gente que son a las comunidades y nosotros estamos buscando hacer una apuesta de un nuevo modelo de gobernanza municipal en donde sean las comunidades las que lleven las riendas del municipio las que puedan tomar decisiones tan importantes como cómo se va a utilizar el presupuesto de 627 millones del municipio de San Juan que cuáles son los proyectos prioritarios que a dónde deben ir concentrados los recursos y estamos buscando crear un modelo en donde tenemos comunidades empoderadas que no dependen de ningún partido que no dependen de ningún gobierno que son ellas las que deciden qué es mejor para su comunidad y esa es la apuesta que estamos haciendo que yo creo que nos distingue absolutamente de personas que vienen a buscar no solamente administrar el segundo presupuesto más grande del país sino a cumplir con unos intereses económicos que le han financiado sus campañas políticas Te pregunto y sé que no tenemos mucho tiempo pero me gustaría saber cuál fue la reacción de ustedes y la tuya Manuel particularmente luego del desbarajuste que vivió Puerto Rico este pasado fin de semana con las primarias donde evidentemente hay unos cuestionamientos serios de legitimidad de este proceso todo el mundo está cuestionando qué es lo que va a ocurrir y cuán legítimo es todo pero realmente para muchos es una preocupación con el proceso democrático en sí mismo y cómo se lleva pues esencialmente la democracia no es solo las elecciones pero uno de los motores principales que es la que defino la democracia es cómo se llevan las elecciones cómo se ve el proceso electoral cuán limpias son cuán confiables son y pues dado que Puerto Rico ya de por sí es cuestionable su proceso democrático por su estatus colonial añadirle de paso un desastre como el que pasó este domingo pues pone aún más en cuestionamiento la democracia y los principios democráticos que supuestamente defiende nuestro sistema y nuestras instituciones entonces me gustaría ver cuál fue la reacción tuya y de tu partido particularmente porque ustedes sé si no me equivoco ustedes llevaron tuvieron algún tipo de primarias aunque fueron a menor escala obviamente comparado a los partidos pero se llevaron lograron operacionalizarla a diferencia de de lo que sea que pasó el domingo que eso no fue nada eso fue un desastre pues mira hermano primero como bien señalas es difícil hablarle de democracia en una colonia es difícil hablarle de democracia en un país que todos los días es más desigual y hay más pobreza y en donde el principio de una persona a un voto todos los días se hace cada vez más difícil porque sabemos que en la medida en que la pobreza y la desigualdad aumenta eso también significa que es un número cada vez más reducido de personas los que están incidiendo sobre el proceso político electoral porque son esos los que están aportando económicamente a las campañas los que están comprando candidatos los que están comprando legislación y una vez llegan al poder esas personas independientemente de que lleguen por el voto mayoritario de personas que se van a ver afectadas por sus decisiones terminan tomando decisiones que favorecen a quienes le pagaron la campaña y no necesariamente a la mayoría de las personas que votaron por ello y en ese contexto había una cosita que todavía se tenía un entendido en este país que funcionaba y era precisamente el proceso electoral y la confiabilidad del mismo y yo creo que bueno que lo que vemos o lo que vimos el domingo y lo que continuamos viendo en estos días y veremos en los próximos es el desenlace de la incompetencia de la corrupción que ha representado dos partidos políticos que han tenido el privilegio de gobernar pero más que eso que no ven diferencia entre el partido y el gobierno y que en el caso de la comisión de estas elecciones es un gran ejemplo en donde una vez llegan al poder se hacen de las instituciones públicas y no hay distinción entre lo político partidista y lo público y se convierte entonces en unos espacios donde se premia el activismo político y demás y eso lleva a tener personas como el presidente de la comisión de estas elecciones en un puesto como ese sin tener ningún tipo de competencia para ocupar el mismo yo lo que sí creo y en esto todavía no me parece que el mensaje ha sido tan claro para la mayoría del país que no se pueda aceptar esta situación como una situación del partido popular y del PNP y que allá ellos resuelvan esto tiene que ver con el futuro del país tiene que ver con los procesos democráticos tiene que ver con la próxima elección si nosotros le permitimos al partido popular y al partido no progresista salirse con la suya con lo que están haciendo unilateralmente sin tener base en ley ni en la construcción puedan detener un proceso electoral puedan cambiar las fechas puedan entre ellos acordar eso es una antesala a lo que van a querer hacer en la elección general y sabemos que en la elección general está como una especie de collision course o sea una ruta donde dos trenes van a chocar por un lado tienes el pueblo la gente que de forma abrumadora removió de su puesto a un gobernante que no le estaba sirviendo bien al pueblo de Puerto Rico que esa fuerza que ha logrado en el camino va a desembocar también en un proceso electoral en donde va a haber una cantidad significativa de personas que van a votar de forma distinta que van a votar por candidaturas nuevas emergentes movimientos emergentes y demás y por otro lado tienes una vieja política una maquinaria política el famoso establishment representados por estos dos partidos desde la institucionalidad desde la comisión estatal de elecciones buscando hacer lo imposible para detener el progreso de este tren que busca un cambio y eso nos pone en una posición de absoluto choque y eso es lo que yo anticipo que va a ocurrir en la elección general que por un lado van a haber unas personas que van a hacer lo imposible para que no haya cambio y por otro lado un movimiento ciudadano que va a salir a votar de forma abrumadora por ese cambio y es que es importante que tengamos a los funcionarios electorales listos y en todos los espacios para defender el voto según sea emitido porque si se roban las elecciones entre ellos imagínate lo que harán en una elección general todo es posible es cierto es cierto no es increíble porque uno uno está acostumbrado a mirar a cuán reaccionarios rápidos son cuando ven cosas similares pasando en otros países en América Latina absolutamente y por alguna razón cuando pasan en su administración pues simplemente son glitches bobadas que quieren pasar y hacer como si no fuese nada y realmente pues es igual yo creo que en otros países por menos que esto la gente se ha ido a la calle a pedir cuentas y tienen que yo creo que ellos tienen que estar agradecidos que el COVID detiene a la gente en la calle porque si no y no están tan indignados todavía por alguna razón como lo estuvieron en el 2019 porque para mí esto pues es una afronta completa el proceso democrático y como tú dices presenta un gran riesgo a lo que pase de aquí a noviembre si esto no se si no esto es una regla de forma inmediata claro sé que sé que estás verdad sé que estamos corto de tiempo y pues ya para el proceso de concluir me gusta siempre dar el espacio al invitado que pueda pues decirlo las últimas palabras que entienda que quiere que los que están escuchando pues se vayan con nuestra conversación yo tengo muchísimas otras preguntas que hacer pero no quiero bueno pero hagamos hagamos una más hagamos una más vamos a aprovechar que estamos aquí zumba este más entonces si bueno dale zumba claro bueno pues entonces una de las preguntas que tengo es en cuanto a a las prioridades que tú presentas en el viejo San Juan o sea cuál es esa claro también hablamos cuando respondiste la pregunta anterior fue mucho más a grosso modo ¿no? del espacio de gobernanza y cómo se quiere hacer distinto claro pero entonces ¿cuáles son los proyectos específicos ¿no? que tú tienes para implementar ganando y empezando entonces en noviembre en enero o sea empieza una administración de Manuel Natal como alcalde ¿cuáles son esas reformas iniciales que tú entiendes son necesarias para revitalizar al viejo San Juan digo al San Juan completo es que uno tiene esta costumbre de pensar en la capital con el viejo San Juan nada más y me equivoco pero el San Juan el municipio de San Juan en general claro bueno lo primero es que hay que llevar a San Juan a unos mínimos en el tema de infraestructura de limpieza del uso de los espacios públicos que en la actualidad no se están cumpliendo y para mí es bien importante y enfatizo en mínimos porque porque el que las carreteras estén seguras y transitables porque el que nuestros espacios públicos nuestros parques nuestras áreas recreativas nuestras áreas verdes estén limpias y al servicio de la comunidad el que podamos convertir en activos los espacios abandonados y desocupados esos son mínimos esos son mínimos que debe garantizar cualquier administración municipal pero por ahí tenemos que comenzar para poder hablar del San Juan que queremos ver así que dentro de los primeros 100 días de nuestra administración de las 1.983 millas lineales de carreteras que hay en el municipio de San Juan cerca de 804 de ellas le pertenecen al municipio y vamos a establecer un plan de reparación de esas vías públicas para atender lo que ha sido el tema recurrente independientemente de la comunidad en que uno visita eso quiere decir que el restante 60% de esas vías que están en jurisdicción estatal nosotros en primera instancia vamos a exigirle al gobierno estatal que cumpla con su responsabilidad y le vamos a dar un periodo de tiempo razonable para que le presente a la gente de San Juan un plan de acción para atender esas vías públicas si en ese periodo de tiempo el gobierno estatal no cumple con su responsabilidad el municipio de San Juan nuestra administración va a asumir la responsabilidad de atender esa infraestructura vial estatal y luego procederemos a utilizar el mecanismo del recobro porque evidentemente es una función que le corresponde al gobierno estatal y si se niegan a repagar pues nosotros obviamente implementaremos otras iniciativas en donde no desembolsaremos fondos que le pertenecen al gobierno estatal hasta tanto y en cuanto no se pague lo que se le debe al municipio una vez atendamos eso podemos empezar a hablar de los proyectos que queremos implementar a San Juan para llevar a San Juan a convertirlo en la ciudad que creemos y que sabemos que puede ser lo primero es el tema de convertir a San Juan en una ciudad inteligente el tema de la tecnología en la toma de decisiones a nivel municipal en los servicios que se reciben en cómo se mejora la calidad de vida en el municipio de San Juan es un tema prioritario de nuestra administración y hay modelos muy exitosos en otras ciudades sobre todo ciudades capitales en donde se implementa el uso de la tecnología para mejorar la satisfacción de la ciudadanía con los servicios que reciben de parte del gobierno y para tener un gobierno mucho más eficiente y nosotros tenemos unos proyectos puntuales en esa dirección lo segundo el tema de la educación para nosotros es muy importante y cómo convertimos a las escuelas en el centro de la comunidad en este momento el colegio universitario de San Juan que es una universidad pública que es una universidad del municipio de San Juan es la universidad o el crédito universitario más accesible en todo Puerto Rico desafortunadamente debido a los aumentos en los costos de estudios en la universidad de Puerto Rico en Río Piedras y en otros recintos nosotros necesitamos convertir a ese colegio universitario en parte de la propuesta de desarrollo económico del municipio de San Juan en donde podamos allí formar a los profesionales de las distintas áreas en las cuales estamos apostando en que San Juan pueda lograr mayor competitividad el municipio de San Juan tiene su sistema universitario pero no solamente eso tiene escuelas municipales tiene centros Head Start Head Start nosotros estamos enfocados en convertir los espacios educativos en los centros de las comunidades para asegurarnos desde ahí atender muchas de las problemáticas que luego estamos viendo y que luego estamos teniendo que atender de forma remediativa en el municipio de San Juan también para nosotros un tema integral es el tema de la ciudad el tema de poder tener una planificación adecuada en nuestra ciudad y que se pueda vivir ese sentido de ciudad y hay uno de los impedimentos más grandes que tiene el municipio en la actualidad es el tema del transporte no hay ningún tipo de sentido en este verdad en la situación que se vive en un municipio como el nuestro en donde no tenemos métodos de transporte alternativo en donde no estamos pensando en cómo incluimos a la bicicleta al peatón a las personas con diversidad funcional en la planificación de nuestro municipio y nosotros tenemos muy presente este tema de la visión de ciudad que incluye el tema de la movilidad que incluye el tema de la integración y estamos colaborando con muchísimas personas que han hecho por mucho tiempo propuestas concretas de cómo convertir a San Juan en una ciudad viciamigable de cómo convertir a San Juan en una ciudad donde no estás esclavizado al depender de un vehículo de motor privado y eso también está dentro de nuestras prioridades así que nosotros vamos en las próximas semanas a estar presentando la primera versión de nuestra plataforma más concreta de gobierno y digo primera versión porque es un proceso continuo de continuar desarrollando en conjunto con las comunidades y conforme al método organizativo que ha escogido el movimiento Victoria Ciudadana que es el concepto de la red de redes donde tenemos personas de los distintos conocimientos de los distintos saberes de las organizaciones de las comunidades buscando colaborar y buscando encontrarse en un mismo espacio para proponer para transformar y en este caso para lograr el San Juan que nos surge me parece fantástico eso de pensar en el elemento del transporte de cómo la gente se moviliza dentro del viejo San Juan yo no soy de San Juan yo soy de Burabo pero estudié en Río Piedra y recuerdo obviamente más allá del hecho del parking etcétera recuerdo que en un momento dado yo tomé este curso de geografía en la Universidad de Puerto Rico con el profesor Carlos Gilbe no sé si lo conoces lo conozco absolutamente claro que sí sí y él tiene en ese curso inicial él tiene como una gira que él hace de caminar de Río Piedras a ir de Río Piedras hasta el morro en el viejo San Juan y obviamente una de las cosas que uno nota en toda esa avenida no tan solo es los contrastes de desigualdad que hay en todo el viejo San Juan en todo San Juan en general en Río Piedra pero uno de los elementos principales es el factor mismo de las aceras de cómo la gente nosotros tenemos que en muchas partes caminar en el medio de la carretera para poder llegar de punto A a punto B porque no había una acera o si había una acera estaba toda rota entonces uno pensaba bueno yo puedo caminar porque estoy pues tengo dos piernas funcionales etcétera pero una persona en silla de ruedas una madre o un padre con llevando a su hijo en su carrito lo que sea es imposible moverse en esta ciudad porque la infraestructura no está para eso no está construida esencialmente para eso no hay una una transportación pública realmente eficiente tampoco es como que es una ciudad que está tan como tú dices tan tan poblada con mayor de todo el país yet again no ha podido tener esa visión de incorporar un proyecto real donde la gente pueda moverse claro o sea es tan básico como eso y para mí eso acentúa más al factor mismo de la desigualdad económica que hay porque la gente a veces no puede llegar a lugares porque simplemente no puede llegar físicamente se les imposible llegar a esos puntos sea para ayudas para hacer compras etcétera eso me parece me parece que es muy que está bueno que tenga eso dentro de su agenda porque inclusive los que no vivimos en viejo San Juan hemos sufrido la necesidad porque todos se hacen en viejo San Juan todos se hacen en San Juan y permíteme añadir y permíteme añadir un otro elemento nosotros entre los compañeros y las compañeras que se presentan como candidatos y candidatas a la legislatura municipal de San Juan contamos con con la enorme aportación del compañero Joel Vázquez el compañero Joel Vázquez es trabajador social comunitario en el área del Caño Martín Peña pero además de eso el compañero Joel Vázquez es parte de la comunidad con diversidad funcional el compañero Joel Vázquez se traslada en una silla de ruedas y nosotros tuvimos recientemente precisamente un compartir con un grupo de activistas del uso de la bicicleta como medio de transporte nos hicimos un recorrido por la ciudad en bicicleta y fuimos desde el viejo San Juan hasta Río Piedra y pasamos por ese mismo tramo que posiblemente tuviste que pasar con el profesor y también llegamos a un punto donde decidimos hacer un recorrido a pie en donde Joel nos estaba liderando el recorrido y la cantidad de veces en que Joel tuvo que poner su silla de ruedas en la calle poniendo en riesgo su seguridad porque las aceras no estaban en condiciones porque las aceras estaban obstaculizadas porque no estaban bien diseñadas etcétera 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 pues eso juega también y tengo que decirlo que juega un factor muy importante en por qué este tema es un tema prioritario en donde quiera que nosotros vamos como movimiento inmediatamente estamos pensando en cómo nos vamos a asegurar que todos nuestros miembros van a llegar allí incluyendo al amigo Joel y esa es parte de la visión que tenemos de cara al San Juan que queremos y esa también es la importancia y disculpa que regrese a eso pero esa también es la importancia de que las personas que estén en espacios electivos y de establecimiento de política pública sean personas con la diversidad con la competencia con el arraigo en las comunidades que tienen los 14 legisladores que nosotros hemos presentado porque entonces la visión que traen a ese proceso de creación de política pública es una mucho más integral es una mucho más abarcadora no es desde el privilegio no es desde una burbuja en cuatro paredes de mármol sino desde las necesidades más inmediatas de las comunidades y yo creo que eso también va a ser parte no solamente del éxito electoral de nuestra propuesta sino una vez juramentemos en enero del 2021 el éxito de nuestra administración municipal te pregunto una de las cosas que yo he encontrado en Puerto Rico y esto puede pasar obviamente en cualquier otro lado pero nos importa Puerto Rico en el momento es lo extremadamente concentrado que está todo en el San Juan o sea que para que ser casi todo Puerto Rico tiene que movilizar de una forma u otra para algo a San Juan y obviamente esto puede ser contraintuitivo no pensar en una persona que está aspirando a ser alcalde de San Juan pensar en de desarrollar el país el municipio pero lo que pienso no es o sea tú y el movimiento no han visto también como una necesidad de no priorizar tanto que todo se pase en San Juan y que se empiece a diversificar no diversificar sino pierdo la palabra como que se empiece a distribuir de manera un poco mejor los asuntos que competen al día a día del puertorriqueño a las agencias al comercio etcétera que vaya más allá de todo ser en San Juan porque para mí eso es un problema dado que yo creo que esto tiene todo bien con lo que estamos hablando el problema de movilidad más allá del problema que pueda existir dentro de San Juan es un problema que existe en el país entero no hay un sistema de transporte público en el país todo el mundo depende de tener un carro no todo el mundo puede tener un carro y si lo tiene no necesariamente está en las condiciones para llegar a San Juan a resolver algunos asuntos y aunque pueden haber estos estos bolsillos donde que se yo Ponce Mayagüez Fajardo que se yo pueden tener algún tipo de desarrollo autónomo que la gente pueda hacer sus cosas ahí hay todavía necesidad de gente tener que enfocar todo en San Juan entonces no sé si ustedes han contemplado esto como proyecto de alguna forma u otra empezar a incentivar que más el comercio que las agencias etcétera empiecen a ser mayor distribuidas alrededor de la isla para facilitarle la vida a los puertorriqueños porque está fuerte que una persona que está en Mayagüez tenga que subir a San Juan o en Hayul y tenga que subir a San Juan a hacer alguna diligencia cuando sea innecesario si lo tuviese en una agencia más cerca que esto a su vez a mí mi lectura es que esto incentiva más el factor de la desigualdad y la gente el factor de acceso que la gente tiene con el Estado y con las necesidades básicas y que se les pueda proveer no sé si me entiendo y estás de acuerdo con lo que digo si lo entiendo perfectamente obviamente ahora que me estoy presentando como candidato alcalde de San Juan por eso lo digo yo estoy enfocado en lo que llega hasta el peaje de Bucana al peaje de Caguas y los otros son los limítrofes pero sin duda alguna entiendo el planteamiento y a nivel de movimiento pues sin duda alguna eso está contemplado pero aún dentro todo lo que dijiste aún dentro de San Juan aplica porque claro porque en el municipio de San Juan hay muchísimas comunidades que están olvidadas que no tienen los accesos a esos mismos que plantea y te puedo hablar de un caso muy puntual lo que es el sur de San Juan los campos de San Juan los campos de San Juan han sido comunidades olvidadas por muchísimo tiempo en cuanto a los servicios esenciales en cuanto a las ayudas del gobierno en cuanto a las iniciativas de desarrollo económico y con razón reciente que todo se queda concentrado en los cascos urbanos en la ciudad etcétera mientras también en los campos de San Juan vive gente así que eso mismo aplica a otros pueblos del país y demás y entiendo perfectamente el planteamiento yo voy a asegurarme de que San Juan sea una ciudad y un municipio que tenga esa diversidad en cuanto a la planificación económica que atienda bien las necesidades de sus comunidades y que a su vez entonces podamos ser un buen anfitrión de todas esas personas que nos visitan pero sin duda alguna a nivel de movimiento tendremos presente eso que plantea muy bien muy bien bueno ahora sí te doy el espacio para que puedas hablar porque sé que no quiero quitarte más tiempo pero quiero verdad darte el espacio para que puedas decirlo que en verdad creas que se ha olvidado porque pues a veces en estas uno se va en la tangente y puede olvidarse de ciertas preguntas puntuales que uno que usted particularmente quisiera llevar a cabo y pues yo esencialmente brindo este espacio como un servicio a las personas que puedan conocerlo así que le doy el espacio ahora para que pueda decirlo te lo agradezco para que entienda que quiera decir no no y agradezco las preguntas que me has hecho y el espacio y nada yo creo que es importante que estos espacios se reproduzcan se masifiquen y que la gente pueda salir a votar independientemente de las candidaturas o de los partidos de forma informada y yo creo que estamos viviendo en tiempos en donde gran parte del electorado está viendo más allá de las insignias está viendo más allá de los colores y está pensando en quiénes son las mejores personas para los distintos puestos y en ese sentido yo lo que le pido a la gente de San Juan es que evalúen nuestras propuestas es que evalúen nuestra trayectoria es que vean en aquellas cosas en donde nos hemos posicionado durante estos pasados siete años como representantes en las que están de acuerdo como en las que no en las que hemos lo hemos hecho de forma aceptada y como también en algunas que nos hemos equivocado sin duda alguna y que al final contrasten eso con con la de otros candidatos y candidatas que se presentan al mismo puesto y emitan un voto un voto informado un voto con conciencia y yo estoy convencido que el resultado de ese proceso de análisis por lo menos entre la mayoría de las personas en San Juan será que podemos votar por un cambio que podemos votar por una persona y un colectivo que nos represente honradamente que esté del lado del pueblo que defienda las cosas justas las cosas correctas que se asegure que tengamos un gobierno limpio y honesto y que a partir de enero del 2021 podamos tener una administración municipal que no se deba ni a un partido ni a otro sino que se deba exclusivamente a la gente y eso es lo que yo he demostrado como servidor público desde la cámara de representantes y eso es lo que continuaré haciendo desde la alcaldía de San Juan así que nada agradecimiento a ti por este espacio y ojalá que podamos conversar antes del próximo 3 de noviembre también sino sin duda lo haremos posteriormente Genial muchísimas gracias Manuel ha sido un gran placer hablar contigo y te deseo mayor de los éxitos que en esta gesta de hacer campaña en medio del COVID no debe ser nada fácil así que ten a salvo manténganse social distancing y usen mascarilla para que no se contagie nadie así lo estamos haciendo así lo estamos haciendo casa a casa con las medidas de seguridad tanto para nosotros y nosotros nuestros voluntarios y voluntarias las personas que visitamos pero asegurándonos de mantenernos presentes conversando con las personas y nada si tienes amigos y amistades en San Juan o conocidos les deja saber que pueden escuchar este podcast en el día de hoy así será y que tienen una opción de encabezar a las próximas elecciones gracias por la oportunidad gracias a ti cuídate igualmente bye bye pero gente ahí lo tuvieron esa fue mi conversación con el representante Manuel Natal y su candidatura a la alcaldía de la capital de Puerto Rico San Juan espero que lo hayan disfrutado espero que hayan aprendido un poco más que tengan una mejor apreciación de que esta candidatura de cuáles son sus prioridades de lo que es el partido este movimiento Victoria Ciudadana si ustedes realmente lo favorecen o no aquí al menos pues sabe un poco más de quién es él y de qué consiste este movimiento como ellos lo llaman como siempre recuerdo compártanlo espero que lo hayan disfrutado y nada cuídense como siempre aún seguimos en medio de la pandemia en Puerto Rico están haciendo reajustes a todo este proceso así que todavía los casos siguen subiendo tome su tiempo tome el distanciamiento físico de las personas estemos conscientes constantemente social en los aspectos sociales y políticos que están a nuestro alrededor y usen la bendita mascarilla gente y llenen el maldito censo si usted está en uno de los países jurisdicciones que están llenando censo y aún está abierto como en los Estados Unidos llene el censo no deje de ser contado y contada es importante que seamos contados y contadas y que seamos considerados para que se pueda entender la diversidad que hay en nuestros países y se pueda localizar bien se pueda distribuir bien los recursos del Estado a las comunidades que así lo necesitan para que eso ocurra usted tiene que ser contado así que nada tenga buen día y nada nos vemos en la próxima bye bye ¡Gracias!